Pero, ¿qué es esto, tío? A ver, ¿qué es esto de apuntar y mantener eso fijo? No, no, ¿apuntar cuando estoy apuntando? Por favor, por favor, lo digo. ¿Tipo de puntería alternar? No, alternar, no, mantener. Mantener, no alternar. Vale, esto es mantener. Y ahora, lo de agacharse, por favor, me gustaría poder agacharme sin tonterías. ¿Es tan difícil? Manteniendo pulsado, ¿cómo teniendo pulsado? ¿Mantiendo pulsado el qué? Si le estoy dando una vez, le estoy dando un clic. Es pulsar, no teniendo pulsado. Y se lo cambio de botón, tío. ¿Lo pongo al R3? Ya está. ¿Lo pongo al R3? ¿Me vas a dar algún problema? Teniendo pulsado. ¿Cómo que teniendo pulsado? Tío, pesadilla. Qué pesadilla. Vale, ahora voy corriendo. Deja de correr. Quiero que no me voy a dejar... Eh, vale. Madre mía, es que voy entendiendo, ¿vale? Voy entendiendo. Cambio de equipo. A ver. Ponía a pulsar dos veces. ¿Hay un jabalí aquí o algo? Sí, había un jabalí aquí. Sí, normal, le he pegado cuatro tiros. Eh, vale, chicos, es que... Vale, hay que pulsar. Joder, es que madre mía, qué complicación con los controles. No me ha dejado agacharme. Un gancho. Vale. Uf, no me está gustando casi nada, eh. Vale, voy a subir un momento la sensibilidad. Poco a poco. Tengo que ir ajustando porque... No tengo que... Sensibilidad al mirar. Eh... Vale, es esta sensibilidad que tengo que cambiar, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en 300, ¿o qué? 300 puede estar bien, ¿no? No, 300 es demasiado. 300 es demasiado. Un poquito menos. Vamos a dejarlo... 100 me parece poco. 175, vamos a ponerlo en 175, venga. Es que, es que de repente me parece demasiado, tío. Es que... Joder, 100 me parece poco. 300 me parece mucho, pero 175 me sigue pareciendo bastante. 135, que es un poquito más. Vale. R2 para subir, X para saltar. Ok. Claro, no quiere visitantes. Madre mía, los juegos estos nuevos, tío. Que complicados los hacen, tío. El Far Cry 3 era facilísimo de jugar. Los otros eran muy fáciles. Todo muy sencillo, tío. ¿Vale? ¿Va a mostrar tu cara antes de mi disparar? Soy Dani, un amigo de Vlita. Silencio. ¿Te eres el único sobreviviente? Ojo, Clara García. Sí. ¡Comen mierda! You're an orphan, sí? Funny how friends can be closer than family. Remember, Dani. Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is long, revolution is order. Quoting Bolívar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with the library cards? I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillos. Simple. Simple. Castillo's got what? 300,000 troops? I count. Six burnt-out guerrillas. And you. With a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a bit of tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Cut us down from sixty to six. You need to get back to your base. Yes. But this island is surrounded by a blockade. We don't have boats. We don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? This map is old as hell. Made for turistas. Yeah, it's out of date. But you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now, I need to call in some favors with the locals to get us a boat. And you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. Okay, they've shown us the map of Yara. And they've shown us the plan. I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in, and let me know when you want to pay your rent. You're a guerrilla hero but he'll kill you so much. We'll get started. That's how the story starts. Well, we're in the camp of Clara. We have a fall. Can I talk about this further? We're going to talk about Clara? We're going to talk about the map. Okay, we're here. There's this camp of the camp of Casty. You can go to level 1 and Vencejo level 4. Oh, are more island. Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. lo que estábamos viendo. Nivel 7, nivel 7 de momentos más alto que veo, nivel 7 pues tiene pinta de ser el final. Sí, lo que más alto veo sí que por ahí tiene pinta de ser el final del juego. Vale, va por niveles, la zona va por niveles, esto es... es nuevo, esto es nuevo. A ver, por aquí tenemos las armas y el equipo, esto que... a ver, cambiar, ¿cómo cambiar? Ah, vale, bueno, la puedo dar a cambiar pero no tengo nada para cambiar. Ah, mira, sí tengo un pantalón, pantalones de municiones. No lo voy a poner más. No lo voy a poner, sí. Otras, tenemos algo mejor, ¿no? También va por... esto va por estrellas. Vale, esto va por estrellas, ¿esto qué es? Equipo para las muñecas, tampoco tenemos nada mejor. Y aquí... no sé qué puedo poner aquí. O no sé qué es esto. Ideal, más de momento tenemos la fall. Y ya, ¿no? No es otra cosa. Bueno, y la pistola como arma... como arma corta, ¿no? Ok, pues esto es lo que hay. Vale. Aquí hay varios guerrilleros y aquí... parece que hay cosas que puedo coger, ¿no? Oye, tío, voy a bajar la sensibilidad. La había subido, digo... es que me está molestando un poco, pues... pues vamos a bajarla. Vamos a bajarla. O vamos a quitar lo de la respuesta del joystick, ¿no? ¿Igual es esto de la respuesta del joystick? No. Eh... voy a tocar la sensibilidad también. Y a ver si me hago los controles, ¿eh? A ver si me hago los controles, porque... eh... eh... la verdad que son unas ganas de complicar innecesarias. Una gana de complicar muy necesaria, la verdad. Esto de alternar, de dar... no sé qué... Bueno, hablemos con Clara. Vale, como Juan, ninguno. Me ayudó a construir libertad de la tierra. Juan es un maestro de los días de Castillo de la época de Castillo. Puede construir un ICBM de una caja de cuba de agua. Puedo hacer un opción para Espinoza, la KGB, luego volviendo a la CIA y a Mossack para divertir. Juan es mi mentor. Él también no es un alcohólico y un alcohólico. Cuando salió a la izquierda, él estaba tan embarazada, él salió directamente de mi campo. Los soldados de Castillo no querían nada más que capturar un agente doble como Cortés. Tengo que volver con mi abuelo, Dani. Él está terminado con nosotros, pero tú eres una cara fresa. Toma esta pieza. Juan lo hizo para la Compa. Entonces, vas a ir al village. Si yo fuera tú, voy a buscar el bar primero. Vale, tenemos que ir al bar a buscar a Juan Cortés. Espero que por tu caso sea sober. Vale, el tema del doblaje sigo sin entenderlo muy bien. Esta gente son... Son latinos. La gente son latinos. Debería hablar español. No lo hacen. Vale, está mirando el arma. Diario, a ver. ¿Qué es esto del diario? Ah, vale. Aquí nos van a aparecer las misiones, ¿no? Ok, pues vámonos. Cambiamos de arma, por favor. Ojo, esta calavera aquí. Enfundar el arma. Sí, sí, sí. He visto cómo se enfunda el arma. Si acercamos a los soldados, levantarás sus sospechas de todas formas. Puedes desenfundar rápidamente con R2. Vale. Eh, ok. ¿Cómo quito esto? Debo hacer el círculo, joder. Es que justo te mató cuando me esa parte de la pantalla. Por ahí hay una calavera con un símbolo de muerte. Suena peligroso eso, eh. Vale, es que lo de correr y dejar de correr, tío. Es que para dejar de correr tienes que dejar pulsado el de correr. Hay que decir que es un poco raro. A ver. Vale, por aquí debería haber soldados. Nueva ubicación de viaje rápido disponible. Vale, mira, ahí hay un soldado. Tío, si me acerco demasiado se van a pensar que voy a matarlos. Como es lógico. Mira, aquí parece que tenemos que mirar, ¿no? Sí, yo me estoy quemando. Taberna, el escritor jalado. Veamos, encontramos aquí a Juan Cortés. Juan Cortés. Ojo. Guapo. Guapo. Ha ha ha. Esto es un maldito de tiempo. ¿Puedes escuchar? ¿Qué? No, no puedes escuchar. ¡Hostias! Qué guapo, ¿no? ¡Eres maldito! Estabas más muerto en todos lados. ¿Qué diablos? Sí, guapo está conmigo. Y he arruinado la única copia de mi libro. Bueno, mis socios. Vámonos. Una vez más, nos hemos descansado. Vale, acabamos de matar... Bueno, Juan Cortés acaba de matar al camarero. Y es que jodrilo a un soldado. Ah, ¿y yo qué? ¿Tendré que ser una mano o no? Vale. ¿Me puedes agachar, por favor? Vamos a ver, vamos a ver, porque... No sé, no sé, no sé qué he hecho con lo del... Con lo del agacharse, pero... No sé qué he agachado. Controles. Vamos a ver, por favor. Espero que sea la última vez que me metan ya los controles. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mantiene agachado? Agacharse, deslizarse. Teniendo pulsado. Ya, pero es que no quiero que sea... Teniendo pulsado. No. Alternar. No, 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 no. Alternar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si yo ahora pulso... Vale, gracias. Ahí está guapo a tope, eh. Vamos a recargar un poquito. En un camión. A ver si se bajan, tío. Madre mía, qué retroceso tiene esto, eh. Vamos a curarnos un poquito. Métete un chute, anda. ¿Qué es? ¿Qué es eso, tío? ¿Es un caimán? ¿Un cocodrilo? Vale, ¿se ha muerto? Diría que están todos, ¿no? Qué guapo es un crack, eh. Este tío, este tío es una máquina, eh. Eh, venga, tira, ¿no? Ojo. Guapo acompañante. Madre mía, ¿en serio vamos a tener este tío de acompañante? Pero bueno, vamos a acariciarlo. Bueno, eso no es acariciarlo exactamente. A ver. Acompañante, ¿qué pasa con esto? Vale, tenemos a guapo. Eh, superviviente antiguo. La especie de guapo jamás se extinguió y por un buen motivo. Va recuperando salud pasivamente para seguir luchando y se auto reanima cuando lo abaten. ¿Qué dices? Pero bueno. ¿No? ¿No? ¿Dirigir a acompañante? ¿Volver a llamar acompañante? ¿Una mascota inusual? Sí, sí, tanto que inusual, eh. Ahí viene, ahí viene, guapo. Bueno, lo puedo dirigir a atacar, supongo. Y lo de volver a llamárselo para que venga conmigo. Pues no sé a dónde vamos, pero aquí hay soldados, ¿no? Pues no sé a dónde vamos, pero aquí hay soldados, ¿no? No sé a dónde vamos, ¿no? ¿Ves ese agua? Eso significa que la tarea de guardia se desplazó con algunos de los materiales más raros que se encuentran en el lugar. Y tú, ¿no? Ahora tú quieres que me steal mierda por ti? ¡Gunpowder y supremo bomba! El cerveza y chaser de la sorpresa. Voy a enseñarte a hacer mierda por armas. Y hacer mierda por armas, es un problema. Y es el problema número 9. Siempre usar la herramienta correcta para el trabajo correcto. ¿Vale conmigo? ¡No! ¡Tienes a Guapo! ¡Tienes a Guapo! ¡Puedes romperlo conmigo! ¡Pero si quieres ser maldita, dejarlo detrás. ¡Esa cutie quiere hacer un maldito! Al menos estás aquí para ayudar, Guapo. Vale. Robo asumiristos para Juan. Podría entrar armando follón con Guapo o usar mi machete para no hacer ruido. Vale. Un arma o no. El militar me va a disparar aquí. Las zonas restringidas están muy vigiladas. Vale, no sé si esto es un puesto... Casi se podría considerar como tal, ¿no? Vale, vamos a ponernos... Tienes mucho de Nora que trae a esa droga alrededor. Vale. Uf, se ha cagado, tío. ¿Pero qué hago con Guapo? Vamos a dirigir a Guapo allí. Guapo, estate allí tranquilo, ¿vale? Crack. Vete quieto yo que quiero entrar yo matando a esta gente Vale Voy a intentar hacerlo yo en sigilo, vale Y a guapo, bueno, ya con guapo la liaremos en otro momento Vale, no tengo la típica de silbar o de tirar piedras o algo Para hacer que esta gente se mueva Vale, allí está el paquete, allí hay uno Vale, supongo que puedo hacerle una bajada silenciosa, ¿no? Vale, eliminación con machete, sí Podemos, podemos Podemos y además conseguimos munición Que no está de más Ahí hay uno ¿Hay otro allí en el paquete? Yo creo que puedo ir directamente al del paquete Creo que sí, eh Porque el allí arriba no parece verme, el otro está en la entrada tranquilamente Podemos venir a por este Vale, ah, bueno, iba a arrastrar el cuerpo al final, ¿no? Vale, da igual, no pasa nada Vamos a subir a matar a este Hola, buenas, ¿qué tal? Adiós Y ahora ya, para terminar Guapo Ataca Guapo ataca Yo voy recogiendo por aquí sin ministro, ¿vale? Tranquilamente Uh, MS-16S Un fusil Ah, pues mira, pues está muy bien Catarra Por aquí también hay cositas Guapo, mata Eh, esto Piezas ¿Todavía no ha muerto? Vale, y este que parece que es un poco más Más gordo, ¿vale? Metabolismo de reptil Desafío actualizado, uno de 50 Vale, supongo que tendrán que matar 50 enemigos con Con guapo Vale Eh, vale Todo correcto Eh, voy a hacer una cosa, chicos Eh, eh La última La última, por favor La última, de verdad, lo siento No paro más No paro más para tocar los controles Eh, pero voy a cambiar rodo de R3 por el círculo Vale Pero ahora sí, sabiendo que me puedo agachar Cuando no estoy corriendo Cuando no me esté todo aquí un poco rayado ¿Vale? Eh, me lo he saltado Espérate que sí, que me lo he saltado Eh, aquí Vale Círculo Pero círculo a alternar Vale Vale, en principio ahora Ya Ya no toco más los huevos, ¿vale? Ya Vale, ahora simplemente Vale Dejo de correr así Y me agacho así Vuelve con Juan Oye, si hay que volver al capomento Y el capomento está para arriba, hijo Métete un poquito Ok, we got more than enough Let's get the fuck out of here ¿Pues ve qué? Si, si, a eso iba yo A eso iba yo, señor Juan So what's with all this junk You building something? Patience, Danny Rule number eight A guerrilla knows how to wait Like a spider Or a serial killer So, how did you get to this godforsaken hellhole? I was on a refugee ship He didn't get far Yeah, yeah And I came here on a chopper And our baby invasion of San Juario Shot straight out of the goddamn sky No, I mean, what's your story? The orphanage in Esperanza Then the military I'm no guerrilla Just helping Clara Out until she gets me off this island Rule 20 Once a guerrilla Always a guerrilla Uff Ojo de sube Too late The horse is out of the barn And now the fucking cocaine Is all over the kids, Danny There is no other option America is my option Ha, 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 ha Of course And you think I'm going to die For the blood of Yaran The American dream is for Americans now You don't quit, do you? Nope Guapo hates quitters Gollo If you two are so close Why is he following me? Guapo goes with those who need him most Like those therapy dogs in your precious America Guapo in the hostia Guapo with your life Yeah Not sure of Marya You got time You said your chopper was shot down in the invasion Can you fix it? So I can fly you to the Yankees? No, that's It's grounded But I'm working on it Patience, Danny Now it's time for Juan Cortez To show you how amazing Well, he's going to repair the helicopter Then I will tell you rule number nine You just did Always use the The right tool For the right job Worst to live life Okay How many others? The legend returns The legend needs to face, Hepha Who she? She was a journalist who dared call Anton Fassista Now she's an outcast, a slave for his paradise And she's not the only one, Danny Uh... Una periodista Regla number one El laddillas hermanitas No is solo ingeniirtelas Con lo que tengas Se trata de provocar el caos Con todo lo que tengas Y ahora tenemos un Un reptil ¿Cuál es el tiempo que aprendes a resolver, Dani? Joder, lo caimán, no sé Lo que sea El bloqueo significa que tengo que resolver Cada día, Juan No, eso es survival Para la guerrilla resolver no es solo hacer lo que tienes Es infligible Con todo lo que tienes Continuando Vale, estaba ahí fabricando un coctón por lo top, ¿no? A ver, ¿qué es todo esto? Saca el móvil No, no me deja sacar el móvil Quería sacar el móvil para ver las fotos esas Vale, ahora va a principal Vale Sí Por buena y chatarra ¿Cómo puedes matar a la gente más rápido? La respuesta es Un ataque muy rápido Excelente, Dani Ahora puedes poner la sangre enemiga como una ropa de agua rica ¿Vale? Vamos a ver tu otro arma Venga, me han enviado otro fusil Ah, joder Que aparece aquí Que me han quitado el otro Vamos a decir Que tu target recuerde Que usar su helmeda y vest Hoy Vas a necesitar Estas rondas Vengan straight and through Y van a través de Kevlar Como shit through a goose Vale Munición perforante Con pólvora Y pieza de sujeción reciclada Vale Munición que se desplaza Lía recta Perfora cascos Y blindaje personal Muy bien Nice Vale, un silenciador Con pólvora Y también pieza de sujeción reciclada Vale Vale, muy bien Muchas gracias Juan Si Pues ahí está Operación completada Como Juan Ninguna Muy bien Uy, esto que es Manitas y recogidas de materiales Usa tus habilidades de manitas Con las armas Para mejorarlas Y personalizarlas En el banco de trabajo Usando materiales Roba materiales De las entregas De suministros Del ejército Caza animales Para intercambiar la carne Por materiales La caza va a servir Para intercambiar la carne Por materiales Vale Bueno, de momento Espérate Voy a saludar a Juan No me dejes acariciarlo No sé qué me ha dicho Aquí este señor Por aquí hay cosas Que recoger ¿No? Camisa de munición Equipo para el pecho Vale, por aquí Tiene que haber más cosas ¿No? Porque hemos cogido Creo un pantalón de esos Un pecho ahora No sé si cogeremos Algo para las muñecas Mira, esta es la periodista ¿No? Bueno Seres Pero está ahí un poco Un poco ausente Guapo, ¿qué pasa? No tengo la vuelta por aquí ¿No? Conociendo el terreno Tío guapo Me parece increíble Me parece espectacular Mira que ya me gustaban Los acompañantes que había En el En los Far Cry Anteriores En el 5 Y en el New Dawn Pero, joder Tenemos aquí Un reptil Tomado Es increíble Ojo, ojo Estamos un poco nerviosas No, no Tranquila, tranquila Es guapo A ver Me da aquí opción de leer A ver En el Sayo Universitario He hecho trizas Las lágrimas de Yara Por Clara García La mariposa nocturna Es una verdadera especie Endémica de Yara No crece en otra parte del mundo El color azul De la verdadera bandera Yara Proviene de esta flor Ya que siendo utilizados Las primeras banderas Se logró triturando Sus pétalos Se dice que cuando un guerrillero Muere al luchar Por la libertad de Yara Una flor de mariposa nocturna Brota De su cuerpo Un segundo Estoy mirando otra cosa Solo lágrimas de Yara Está claro que esto Solo es un dicho popular Que tiene más que ver Con un poema famoso De Lorenzo Canseco Que con la realidad La realidad es que La flor prefiere Lugares secos Remotos y con sombra Gusto al tipo de terrenos En los que también Prefieren los guerrilleros Los de Allendas de 67 Usaron estas plantas Para marcar rutas seguras Lejos de las patrullas Del gobierno Cuando los soldados Buscaban los guerrilleros No se les ocurrió Buscar flores Muy buena estrategia esa Muy buena estrategia esa Bueno vale Leemos esto Y voy a hacer una búsqueda Vamos No voy a tardar nada Fercrae 6 Doblaje español Como se Como cambio el doblaje Es que no se como cambiar El doblaje No se donde se está Joder Dificultad Ayudar a apuntar No se que Cambio automático de asiento No No es Juego Lo más normal Es que sea en sonido Pero Me he metido en un juego Otra vez Soy flipa ya Subtítulos Está en español Título de sonido Esto hemos quedado Interfaz Idioma Esto no puede ser Iríamos a la interfaz A ver Aplica cambios Esto de español América Latina Esto no Esto que me va a cambiar Esto es que esto no es ¿No? Solo está disponible en inglés La narración del menú Pero No el juego Me encantaría saber Como Como ponerlo en español Es que todo Es que me resulta muy raro Que no esté el juego en español Mira Voy a hacer aquí una pausa Chicos Voy a comprobar esto del doblaje Bien A ver como cambiarlo Y bueno Seguimos Seguimos Después Game over 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 Gracias por ver el video.